Y acá Dios dice No, si tú creaste un túnel falso Yo me cago en ti Y lo hago real Y te mando un tren Si lo lograra atrapar ¿Qué haría en su vida? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué haría mañana? La gente se cae de risa ¿Qué pasa si tiene hijos? ¿Tiene coyotitos? Ahí no es tan gracioso, ¿no? Corre caminos con chatumadre Creo que este capítulo ya lo veía O sea, no A veces puedes tener un objetivo toda tu vida Y no Igual Siempre va a salir un tren De ese túnel Que tú mismo has creado Es Una metáfora Horrible No puedo creer que viviera en los beijames Carajo, Malu Ya fue La mujer que me iba a llamar tampoco me ha llamado Y mira cómo estoy, feliz Huevón Así te iba a llamar tu vieja Bueno, como te digo A veces la vida no resulta como una espera Mira el coyote Sexy Oye ¿No te parece lo caso que estemos acá En la cama Un hombre y una mujer Sin nada que hacer Así ¿Y no pasa nada? Manuel, no voy a tirar contigo ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Porque uno, vivimos juntos No me importa Dos, porque soy lesbiana Tampoco me importa Puedes invitar a una amiga si quieres Y tres, no me gusta el sexo casual No tiene por qué ser casual Además el sexo casual También practico el formal Esporte elegante Y si tengo tiempo para quitarme la ropa Calato Así que puedo practicar cualquier sexo que quieras Qué asco Además ¿Cómo puedes ser lesbiana Y no te puede gustar el sexo casual? ¿Eso no va en contra de toda tu filosofía gayística Del sexo libre y toda la huevada? Claro Porque el fundamento principal de ser gay Es la promiscuidad ¿Por qué no llamas A todos tus amigos Para que vengan a tirar con nosotros? Y que traigan a sus mascotas De paso Todos mis amigos Con todas sus mascotas Son un culo Tengo un amigo que tiene un hurón ¿Te vas a meter con un hurón? ¿Te meterías con algo llamado hurón? No pues Me cagando ¿Viste? Eres un muy venoso Ya, ok Ya, no quise decir eso Pero ¿Por qué no lo vemos desde un punto de vista médico? Dios mío ¿Ahora qué vas a decir? Nada Solo digo que el sexo ayuda a curar la gripe ¿Ah? Y llevas como una semana así Creo Que solo la previene Si no ella estaría curada Aguanta Aguanta, aguanta ¿Qué? ¿Tiraste con Viviana? El viernes que salimos ¿El viernes? ¿Y no me dijiste que no podías porque estabas con la regla? Huevón No había tirado hace tres meses Me lo hubiera tirado si estuviese con candiasis genital ¿Con candiasis? Ah A la mierda, Malu, qué asco O sea, yo soy arrecho Pero la del beso del payaso no la hago ni cagando No pasó nada Estábamos en calzón ¿En calzón? Ajá ¿Entonces no he tirado, pues? No, si tiramos No, no, no A ver, déjame ver si entiendo Se quitaron toda la ropa Ajá Pero se quedaron con el calzón puesto Ajá Y hubo frotación Pero no hubo contacto directo Ajá Y entonces no has tirado, pues, cojuda Yo diré al orgasmo Para mí eso es tirar Ah Puta buena Entonces, ¿qué? Yo tiro todos los días, pues Y con Jenna Jameson, pa' concha Ahorita Me lo voy a imaginar Ahí Ah 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 El orgasmo en su cara Y ya Me tiré a Jenna Jameson La misma huevada La misma huevada Bueno, en fin Supongamos que hayan tirado Puta, tiramos, huevón Ya, ok Eso no diría en contra de tu política En contra del sexo casual Pero que no, es mi ex Ajá Ajá Es tu ex O sea, no estás llevando ninguna relación seria con esta persona O sea, me suena que has tenido sexo casual Huevo, nos conocemos bien No es que hubiera tenido sexo con cualquier extraña ¿Y yo? ¿Soy cualquier extraña? Dios mío No, deja, deja Tú lo preparaste así que esto me toca hacerlo solo Sí Como el sexo Qué hábil, qué persiguiás Yo lo único que digo es que no tiene nada de malo que dos amigos tiren Pero los amigos no tiran Y eso es por culpa de las mujeres Nada que ver, yo tengo un montón de amigos y no todos quieren tirar conmigo Mentira, pues, falso Falso Y en tu caso es peor ¿Por qué? Porque eres gay ¿Por qué eres gay? ¿Eh? Si no quieren tirar contigo para que invites una amiga Entonces quieren tirar contigo para convertirte Y para poder decir Yo Yo fui el huevón El huevón que tuvo la pingaza Que ella necesitaba para creer de nuevo en los hombres Qué imbécil Te apuesto Te apuesto a que llames a cualquiera de tus amigos Y le digas que quieres acostarte con él Y te apuesto a que el huevón no se va a negar Por favor De verdad Te juro Esa llamada es un sueño hecho realidad Tiene que ser heterosexual Hola, Rolo Sí, ¿cómo estás? Bien, bien Solo, este Te he llamado porque Estoy sola En mi casa Porque Manuel se ha ido Y Y quería saber si querías venir A A Fuego Imagínate que es Ellen O su novia que está más rica Sí, no Este Querías saber si querías venir Porque 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 estoy bien confundida Bien confundida Sí Y hay Hay un vino Hay un vino Y Eso Querías saber si querías venir A tomar un vino conmigo Y después Ver qué Qué pasa Después ¿En serio? ¿En serio? ¿En verdad? ¿Estás loco? A la vez mañana ¿Ya ves? Me dijo para pasarle la voz A mi nombre a Viviana Bueno, todos sabemos que ella está más rica, ¿no? ¿Cómo empezaste a decir eso? Ya, ya, ya Igual, yo gané la apuesta Ya Ya, ya, sí Te estoy escuchando Pero ya No quiero que me llames No, es que no No entiendes que no Era una broma No Ya, ya ¿Sabes qué? Chao, chao Yo no quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Chao Chao, chao Chao Sanasa Determinante Chao, chao Siempre has querido esto, ¿no? ¿Qué? ¿Que te pelees con Rolo? Acosarte conmigo, pues no te hagas el huevón Ay Ya no te eches tantas flores tampoco, ¿ah? Claro Eso explica muchas cosas ¿Cómo qué? ¿Como lo que pasó en el viaje de prom? ¿En el avión? Sigue con eso Sigue con eso Todo el mundo sabe Que en caso de emergencia tienes que poner la cabeza entre las piernas Tus piernas, no las mías Bueno, eso fue una equivocación técnica nada más A cualquiera le puede pasar Sí, claro, cualquiera ¿Sí, pues? Y esa tarde después de ver la invasión de unos usurpadores de cuerpos Esa película es buena ¿Trataste de besarme? Oye, cállate, huevona Yo terminé paranoico Yo me acerqué para ver en tus ojos Ah, para ver qué decir extraterrestre Comunista No puede dormir días Bueno, ¿y qué hay de ti? ¿Qué de mí? Todo el mundo sabe que en el colegio me tenías ganas ¿Qué tal roca? ¿Qué tal roca qué? ¿Qué tal roca qué? Huevona, lo pusiste en un slam Yo lo leí Ya, pero por lo menos yo lo admito ¿Y era solo? Porque Me encantaban tus piernas de niñas en educación física Caramba, tarada Ya, ya fue Igual ya me crecieron pelos Ahora soy todo un hombre Pelos A mí tú sigues vomitando cada dos horas, creo No vomitón Ya no vomitó tanto, ¿ya? Vomitó mucho menos De la mitad de los que vomitaba Y aparte Mucho menos de los... Habíamos quedado Habíamos quedado Que ya no lo ibas a mencionar mal Pero no estábamos sin nadie Estamos conversando Y sí, pues vomitabas Eras una vomitona Yo no tenía pelos en las piernas Y tú vomitabas Sí, pero tus penas eran bien horribles No, era mi amor No sé Ni que no te veías un hombre Bueno, pero ahora sí Es como si tuviese medias hasta las rodillas Mira, mira Sí, sí Re contra masculino Esta hueá es re contra masculino, pues Ya no hay A veces esos skaters, rosquetas Es que se afeitan las piernas Se afeitan de las medias para arriba Y abajo de las medias Tienen pelos Es unos huevos, ¿no? Haces eso Y por ejemplo Hay huevas que son Yo creo, huevas que son de hombres Y huevas que son de mujeres Por ejemplo Yo creo que el fútbol debería ser de hombres Porque las mujeres juegan evidentemente mal Y las mujeres tienen cartucheras de Hello Kitty USB rosados Jugadas con corazoncitos Y lo que me pasa de vueltas Es cuando las lesbianas Tienen también estas huevadas Porque Es como que están gritando Todavía tengo algo de mujer O sea, son mujeres evidentemente Pero como que hay un deseo sexual igual Hacia lo masculino No sé, ¿no? Yo, pero si las lesbianas Entonces las lesbianas Sí tendrían que jugar bien al fútbol O tampoco pueden jugar bien al fútbol Bueno, evidentemente Porque se dice que no son mujeres Y tampoco juegan bien al fútbol Escúchame Pero las mejores jugadoras de fútbol Son lesbianas ¿Es verdad? Claro Las boxeadoras son lesbianas No sé, yo no veo fútbol en realidad Las futbolistas son lesbianas O sea, las mejores, ¿no? Las realmente buenas Entonces yo creo que Mira, tú no juegas fútbol Tú Ya Y tienes tus cojudeces estas De tus lapicitos rosados Y todo eso Oye, pero son lindos Pero lo cual me dice que Igual tienes algún deseo Por los hombres No, porque no todas las mujeres No todas las mujeres No todas las lesbianas Tienen por qué no ser mujeres Yo no he dicho que las lesbianas No sean mujeres Pero evidentemente Todavía hay un deseo Sexual por los hombres O sea, yo creo que igual De cada diez lesbianas Cuatro o cinco se tiran hombres Tú Yo creo que Viviana También se ha tirado hombres Yo nunca me ha tirado un hombre Solo me tiré a los nombres Bueno, pero ya Pero es un hombre Yo creo que Viviana También se ha tirado hombres Y probablemente no te ha llamado Porque se está tirando un hombre Ah, perdóname que te lo diga Pero eso sí Ok ¿Qué? ¿Qué qué? Ah, vámoslo ¿Qué? Lo que me has estado pidiendo Todo el día, pues Sí, claro ¿En serio? Acabemos con esto una vez Tienes razón Siempre ha habido esta huevada Entre nosotros Siempre esta tensión Además Creo que ya estoy cansada De las mujeres ¿En serio? ¿En serio? Tú me quieres Yo te quiero Hasta ahí vivimos juntos Por Dios santo ¿Qué más? Claro Sí, pues Lo único que nos impide Ser marido y mujer Es el hecho de que Tú llevas los pantalones En la casa Y yo con las justas Uso estas desnudas Eso es porque sabe Que me encantan Tus piernas de niña Sí, pues Vamos ¿Ya? Ok ¿Y en dónde vamos a Hacerlo? ¿En tu cuarto? ¿En mi cuarto? Porque no sé O sea, alguien puede Entrar a tu cuarto Y decir Oye, ¿qué has estado Haciendo acá? Y se puede molestar O alguien puede Entrar a mi cuarto O sea, como tú Como tú quieras Eres un maricón ¿Por qué? Porque Porque Todo el día Me has estado jadeando Con que quieres tirar conmigo Y ahora que yo quiero tirar contigo Tú ya no quieres tirar conmigo Aguanta, aguanta ¿En qué momento Perdón He dicho yo Que no quiero tirar contigo? Bueno, estás poniendo Un montón de obstáculos ¿Qué montón de obstáculos? Te he preguntado ¿Dónde? Tú eres la ninfómana Que vamos a cachar Y quieres hacerlo acá En la calle Ahorita Donde sea Sin protección Sin Ni Oye ¿Tienes condón? No Claro ¿Por qué chucha vas a tener condón? Ya pues cuando Camino ahí Pasamos por el grifo Y te compras Pues ¿Compro? Claro Ya Sí Yo voy a comprar un condón Maricón Maricón ¿Por qué? Es un maricón No puedes ni siquiera ir A comprar un puto condón Chibolo de 15 años Compran condones Está bien pues Maricón Llego no vamos Ya pues Espérate pues Espero que me termine mi chela pues Apurada estás Qué boda Les explica Sabas No puedes No puedes Qué le puno Todas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, ah? Por lo menos creo que me quitaste la gripe. ¿La vas a ver? ¿De repente es un mensaje de Viviana? No, creo que ya es hora de fijarme en otras... ...chicas. Me parece bien. No vas a contestar, es tu viejo. No, no, la puedo llamar más tarde. Me parece bien. No, no, la puedo llamar más tarde. 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 No, no, la puedo llamar más tarde.